Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Mucha gente me pregunta que cuál es la diferencia entre ponerse la faja en la primera hilera y la segunda hilera. Y es muy sencillo. Toda la faja, por lo menos este modelo que yo tengo puesto, que es el 0029, de las fajas que pueden encontrar en caroysufaja.com, tiene una particularidad. Cuando tú te la pones en esta hilera, le estás permitiendo a tu cuerpo, por lo menos esa es mi experiencia, que se vaya acostumbrando. En esta parte, que es la parte que hace que la faja de verdad reduzca por lo menos una talla menos, se convierta de M a S, usted le está dando a su cuerpo como otro molde para que se acostumbre en esas ocho horas o seis horas que usted decide andar con la faja a este proceso. ¿Por qué yo le digo esto? Porque mucha gente me dice, caro, yo no aguanto la faja, caro, ¿cómo tú puedes pasar tanto tiempo con la faja? En mi caso, tengo 20 meses utilizando la faja. Y en estos 20 meses, ya yo sé qué día me quiero poner una talla de faja, por lo menos que me quede más floja, ya yo sé si me quiero poner una faja que me llegue a la rodilla. Yo, por supuesto, ya casi que soy una fajóloga, tengo la experiencia, por lo menos para mis amigas cercanas a ustedes, recomendarles qué pueden hacer. Me han preguntado también mucho si este tipo de faja puede ser la faja ideal para un posparto. Espectacular, ¿por qué no? Si usted está amamantando, usted agarra y se saca su bubi y perfecto, porque va a ser cómodo, usted la hace hasta aquí, se saca su pecho, le da pecho al niño y usted tiene su barriga planita. Mira quién está aquí, mira quién está aquí, mi muñeca, por la cual yo uso la fajita, la reina de la casa, con Moanita, qué fuerte, ella no me puede escuchar grabando mis mensajes, mis videos, porque ella viene y agarra y quiere ver la reina de la faja, la faja Carolina, la cuchi, 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 la cuchi, cuchi, cuchi. ¿Qué pasó? Dígale, hola, ¿cómo está la gente linda? ¿Cómo? Ella le vino a mostrar a Moana, que es cómica mi amaya Victoria. Bueno, el caso es que yo les estaba diciendo que para un posparto, ya se acaban de dar cuenta de la protagonista, de por qué yo uso faja, por lo menos en esta segunda etapa de mi maternidad, porque bueno, esta faja de verdad es maravillosa, porque mira, usted puede hacer ejercicio, puede brincar, hay gente que dice que no se puede comportar igual cuando tiene una faja, claro que sí, uno lo puede hacer todo. De hecho que miren, este es el vestido que yo he estado utilizando todo el día, ya van a ver con mi faja, cómo se ve, se ve perfecto, se ve divino, usted con su faja puesta y su vestido todo moderno, puede definitivamente hacer dos cosas a la vez, verse guapa y apretadita, mete la barriga, saca las nalgas, aprieta las bubis, yo creo que es mental, todo está aquí en la cabeza, ¿verdad? Pero mi amor, gracias, ay mira, una cosa, préstamelo mi amor eso, que saben que algunas de las fajas que yo también tengo en mi página caroysufaja.com tienen como, mira, se los muestro, estos cauchitos que usted se pone, hay personas que le molesta la faja en esta parte y esto va exactamente aquí como una especie de colchón para que usted se sienta más cómoda. Todas las personas interesadas en más información sobre la faja, vayan a caroysufaja.com, diagonal shop y ahí mis amores van a poder ver todos los modelos de faja que tenemos, los colores, los estilos para todo tipo de mujer, para todo tipo de vestido. Otra cosa, hay gente que confunde el hecho de utilizar faja con el peso, ¿quién dijo que una faja solamente la pueden utilizar las gordas? Una faja la puede utilizar cualquier persona que quiera un día verse más esbelta para una persona que quiera acomodar su postura. Yo tengo una amiga que tiende a caminar así, cuando tú tienes faja tiendes a ponerte derecha, a meter la barriga. Entonces, vuelvo y les digo, la faja no es para las personas gordas. Ese sonido que escuchan es Amalia Victoria, que está repitiendo todo lo que yo estoy diciendo. Mi amor, ¿tú quieres un programa? ¿Quieres tu canal de YouTube? ¿Sí? Pónmelo ahí, mi vida linda. Si ustedes supieran que me está echando para el piso toda mi ropa recién lavada. ¿Cómo? Toda mi ropa recién lavada, mi ropa interior. ¿Tú te la estás poniendo? Yo se la tengo que mostrar. Amalia Victoria está... Ay, Dios mío, ya va. Miren lo que está haciendo. Se está poniendo mi ropa interior. No puedo, no puedo con esto. Otra cosa que les quería mostrar. Miren esta faja. Ya va. Espérate. Porque les quiero mostrar. Miren esta faja. Yo la traje para explicarles que las fajas tienen una parte que es de lencería. Hay gente que suele ponerse la faja por aquí y agarrar y romper la tela y la lencería. Hay gente que me ha escrito, claro, que esta faja no sirve. No, 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 no. Las cosas que no sirven son las cosas que son ordinarias. Y las personas ordinarias que agarran y destruyen una faja agarrándola por la lencería. Yo no soy responsable de eso. No pueden echarme la culpa a mí. Y la tengo exactamente aquí para mostrarles que cualquier faja de muy buena calidad, si usted no la trata bien, se va a maltratar y no va a durar. Son fajas que no son baratas porque las fajas son hechas de una tela especial para que usted pueda estar apretadita. Entonces usted va a gastar 135 dólares o ciento y pico de dólares. En una cosa que usted no va a tratar bien, miren, esto tiene lencería, ¿ok? Y uno tiene que agarrar la lencería con cuidadito porque aquí es donde está como la especie de la pega. Que mi amor, gracias, esa es mi pijama bonita. Entonces, traten su faja con cariño porque la faja la trate usted con cariño. Bueno, entonces, déjame, me voy a sentar un ratito aquí porque voy a conversar con ustedes más. Muy importante, cuando usted utilice una faja, es bueno que usted tenga también otras cosas para complementar todo esto. Ejercicio, alimentación, no sé, cualquier de estas cosas, cualquiera de estas cosas que la haga usted sentir como que todo está ayudando a que usted se sienta más delgada, a que usted se sienta más, no sé, recuperada de ese posparto. A mí a veces, cuando yo me sentaba con la faja los primeros días, mira, cuando uno se sienta con la faja, uno siente que se le sale el mondonguero, este pedazo de piel. Cuando usted se siente, trate de sentarse derecha, mete la barriga, gracias, mi amor, mi pantalón. Ella me está trayendo toda la ropa, Dios mío, Dios mío, Cristo, la caridad. Como ven, este canal de YouTube es como cuando a uno lo llaman por teléfono y uno está al lado de los hijos, que los hijos están, habla, que te habla, y mamá, tráeme esto. Bueno, eso está siendo María Victoria en este momento, pero como ustedes son mis amigos, a mí no me importa. Pero bueno, mis amores, por ahora me voy a atender a María Victoria, vamos a ella y yo a conversar, y todas ustedes que tengan cualquier tipo de duda, caroysufaja.com, diagonal shop, para la compra, y caroysufaja.com, para el email. Los quiero mucho y dígale a la gente que usted se está poniendo mi ropa interior, pantaleta, se está poniendo mi brasier, se está poniendo todo. Esta niña me tiene loca, enamorada. Bueno, los quiero mucho. Bye.